Nicolás Trosset, felicitaciones, poleman de viernes de esa pista una gran vuelta en una jornada con un clima ideal como para tener una referencia real del auto ¿Qué tal? Sí, contento por la polpa revisoria, falta el día de mañana encontré la pista en la vuelta que hice, un poco limpia, el primer intento fue... tuve que abordar, así que esperaba mañana, creo que el arranque es positivo tenemos una diferencia y un margen importante, pero creo que mañana mismos los autos, los pilotos van a encontrar otro límite, van a mejorar y en el caso nuestro tenemos una gran herramienta, estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo Horacio a la cabeza Solhan, todos los chicos, gran motor que me entregaron un conjunto que la verdad que da seguridad ahí entre paredes, así que mañana seguramente tenemos otra chance para mejorar, siento que es así, así que estoy muy confiado ¿Mejoró las pistas después de dos entrenamientos y la clasificación del TC para lo que fue tu clasificación? Siento que la primera vuelta fue sucia, o sea, vi mucho polvillo y viento por ahí y eso hizo que la primera vuelta, por lo menos en el caso mío y muchos rivales que han tenido que abordar no sentí la pista por el segundo entrenamiento que había mucho más grip pero obviamente la goma nueva da el plus ese para arriesgar y permitir que el auto vaya rápido así que seguramente fue eso, pero mañana no hay que dormirse, hay que seguir trabajando te vuelvo a repetir, seguramente con muchas referencias de hoy los equipos van a mejorar así que nosotros tenemos cosas para seguir mejorando y eso es lo positivo ¿Algún cambio para mañana? Muy frecuente, muy reciente, perdón, estamos recién disfrutando de esto pero seguramente siempre hay cositas por pulir, la realidad es que el auto está rápido lo dice un poco la diferencia que tenemos con el segundo y eso es importante Niki, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana Dale, gracias, te vuelvo a repetir, no hay que adelantarse nada, esto es provisorio pero bueno, es positivo tener este auto, agradecido a todos los chicos que están allá a todos los mecánicos por el gran trabajo, a Horacio Solhan, a todo el equipo, a todas mis publicidades y bueno, mañana vamos por más Gracias 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 Gracias